Ustedes saben que cuando cumplen con la meta de likes y la meta de suscriptores, yo siempre cumplo Así que amigos, como están leyendo en el título, hoy vamos a ir a visitar a la tumba de Kiko después de 3 meses La última vez que fuimos fue el 19 de marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses, 4 meses, que carajos Amigos, empiecen por favor dejando su like en este momento, porque este video va a estar muy bueno Este video va a ser muy especial, creo que todos lo sabemos Así que si dejas tu like en este momento, va a ser muy importante para mi Vámonos al panteón a visitar a la tumba de Kiko Hola vecinos Hola ¿Lista Piku? Sí, es el nuevo Pipes Se te cayó un diente Piku, a ver, ¿hazás así de vuelta? Sí Estás justo después del sueño, ¿no? Sí, pero ahorro llores y llores Fue una coincidencia muy extraña ¿Qué coincidencia, no? Ayer hice una publicación de Kiko de la tumba, recordando momentos, antes del sueño de Kiko O sea, fue muchas veces ¿En serio? Publicas eso y Piku a las horas sueña eso Amigos, vinimos a una florería a comprar flores Unas rosas blancas para dejar una tumba de Kiko ¿Cómo van, chabones? Se durmió Piku, mira Sí Hay que rayarle la cara Listo, las flores Qué lindas, Kira, te quedan Vamos al panteón Amigos, después de cuatro meses, hemos vuelto al panteón Guau, se extrañaba este lugar muchísimo No sé ustedes, pero yo sí Y ahorita Piku, ¿está soñando que está en el panteón, no? Piku, llegamos Amigos, lo malo es que está lloviendo Pero muchísimo O sea, miren Mucha, pero mucha lluvia Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la zona de niños Que es donde está la tumba de Kiko Y esperar ahí unos diez minutos a que baje la lluvia Y ya salimos Chicos, estoy impactado Bueno, estamos impactados con algo Acabamos de llegar a la zona de niños Donde está la tumba de Kiko Y miren esto Miren cómo está Está lleno de plantas O sea, se inundó de plantas No se ven nada las tumbas Para que tengan una referencia Ahí, hace zoom Hay una tumba chiquita Y miren las plantas con una tapa O sea, la tumba de Kiko Obviamente está tapada por una planta O sea, que hay que buscarla Vamos a esperar que daje un poco la lluvia Y ya salimos a visitarla Ok, amigos Hemos llegado Piku Llegamos Después de cuatro meses, Piku ¿Estás listo para ver a Kiko? ¿Sí? Tenemos esta sombrilla Que nos va a llevar a cubrir un poco Va a estar muy complicada A ver Vamos a ir por allá Bro, o sea, fuera de broma ¿Dónde carajos está? Miren esto Esto no estaba así Boom, porfa Podemos poner un momento De cuando llegamos Hace tres, cuatro meses Cómo estaba Ah, ¿cuál es el árbol? ¿Cuál? Había una mini choza Como allá ¿Se acuerdan que estaba la cara Esa rara que solo Yo la vi? ¿Es ese? Ay, no Es ahí Es ahí Aquí derecho Es aquí derecho Chicos, Piku ¿Sabe dónde? No se hagan caso entre ustedes Muy complicado, ¿no? Ay, ay, ay Mis tenis Mis Nike, no Mis zapatos robados Mis zapatos del Kianguis Una serpiente Una serpiente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué hacía la serpiente en el panteón? No, no entendía nada Después de tanto tiempo Ah, qué pendejo Tres que me gorda Qué pendejo Yo sabía que era pendejo Después podemos el portacos No, no, no Ve el globo de allá Se ve bien diabólico Wey, parece Tres, cabrón ¿Qué fue eso? ¿Cuándo fue una rama? Se cayó la rama Lo filmé, lo filmé todo O sea, cuando hice zoom Se cayó Literal Un, por favor Un replay de ese momento ¿Qué fue eso? Fíjate, está por acá Amigos, me estoy preocupando Literalmente no está la tumba de Kiko No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Aquí está ¿Dónde? Esta es la tumba que se ve en la foto ¿Dónde? Esta tumba se ve atrás Esa tumba se ve en la foto Sí ¿Esa está? Esa, creo ¿Cuál? Esta No es esta, boludo Estoy pilando Ah, sí, porque esta es la que se ve, ¿no? No, no, no Mira, ábrelo Ey, no, fuera de broma no está No, no, no Es más para acá ¿Por qué? Es por acá porque ve O sea, ¿ves esa morada? Está acá Está acá No, no, no Mira, ve ¿Qué pasó, Pico? No, no puede ser What the fuck? ¿Qué es esta, boludo? ¿Es esa? ¿Sí? Es esa, es esa, sí, sí, sí Sí, ahí dice Francisco Sí La tapaba esto Pero miren la, miren la planta que creció al lado ¿Qué? Miren la planta, la plantota que creció al lado, amigos O sea, no Eso, eso es bueno Eso es bueno ¿Vos? Porque supone que cuando hay plantas grandes, al lado de una tumba es que es bueno Yo creo que está feliz Está protegida No, no puede ser, no la vi en ningún momento Y Pico ni, no, niña no dice nada Estaba calladito así, miéndola Oye, mira A ver A ver Si es cierto Eran las, las burbujas de Iván Dejamos Pero, ¿no dejamos más cosas nosotros? No dejamos burbujas Sí, dejamos más cosas Pero burbujas no dejamos A ver, a ver A ver Todavía funcionan Chicos, nosotros habíamos dejado muchas más cosas Que dejamos ¿Qué habíamos dejado? Un Spiderman, ¿no? Sí, dejamos El Forky ¿No dejamos un Forky también? Sí Hola Kiko Tanto tiempo Hemos vuelto Qué cool, ¿no? Fue de cuatro meses Ya sé Y aparte se crecieron Ajá, lo que me sorprendió mucho fue toda la vegetación que surgió en cuatro meses Chicos, miren cómo está la tumba Toda sucia Llena de tierra, de bichos Wow Ha pasado mucho tiempo ¿Uno Toni? Kiko, esto te lo trajo Kiko de su parte Ahí están las flores Qué lindo Chicos, a veces no se ponen a pensar cómo todo empezó O sea, me hace flipar cómo todo empezó con la broma que le hice a ustedes De su departamento Y terminamos acá Fue lo que estaba pensando aquí O sea, qué locura, fue toda una aventura Y lo bueno es que ustedes fueron parte de esto Y me hace sentir orgulloso Que ustedes pudieron vivir con nosotros esto Nos sentimos muy acompañados de ustedes Así que de verdad, muchas gracias amigos Los queremos mucho, en serio ¿Estás jugando con las burbujitas? ¿Estás jugando con Kiko? No es cierto ¿Qué le pasa a Kiko? Bueno amigos, yo creo que es momento de irnos, ¿no? Sí Kiko Gracias Gracias Oye, ahora la vibra no se sintió tan fuerte como la vez pasada La vez pasada, ¿no? Sí O sea, sí se siente pero no tan fuerte Exacto Lo que no entiendo fue lo del monstruo, dijo Sher ¿No piensa que lo del monstruo ha sido por imaginación de él? Podría haber sido, pero no creo ¿Recuerdas que la vez pasada entró así como en un trip de raro? Y ahorita lo veo igual Sí, como que es otro, ¿no? Como que se transforma y deja de ser él y se pone así muy serio Sí, lo veo como muy serio, no entiendo ¿Te mandé esto, Kiko? ¿Qué? Nada ¿La burbuja la mandaste? Mira, ¿dónde quedó, Kiko? Bueno, Kiko, ¿nos vamos? ¿Nos vamos, Kiko? ¿Qué quieres? Oh, mira, Kiko O sea, como que la tumba quedó rodeada de burbujas ¿Ya nos vamos? Sí Bueno ¿Ya estás contento? Bueno, Kiko, de verdad, gracias por todo Te queremos mucho Y esperamos poder regresar pronto Cuando esté todo más tranquilo Cuando ya no hayan tantas plantas, ¿no? Bueno, salúdenlo, chicos, a todos Imagínense que en otros cuatro meses las plantas ya están en dos metros ¿Qué le pasa? Te decía el chabón Lo va a cubrir Bueno, amigos, vámonos al auto Y por favor, den like por este momento tan icónico Como siempre Kiko Tanta nostalgia Amigos, nos vinimos a comernos taquitos Me pedí uno de picaña con queso Y uno de pita con bistec Agua horchata como manda ¿Es lo que es, Kiko? Jamaica Es así ¿Cómo es el TikToker? Chicos, ¿agua horchata o Jamaica? Horchata Horchata, obvio Raro el que le guste la Jamaica Chicos, comenten ustedes que prefieren Jamaica o horchata ¿Tú? ¿Te gustó ir al panteón? Es eso ¿Para? Como que estaba raro y se puso las pilas de vuelta, ¿no? Sí, como que viaja y se viaja ahí en el panteón No entiendo, chicos, cada vez que vamos al panteón se pone rarísimo Piperal actúa como si nada No entiendo eso O sea, ustedes lo vieron en el video Bueno, chau, chicos Nos vemos después Bye Chau, chupame el muñoño Qué largo día fue hoy ¿Perdón? ¿Perdón? Ey Hola Boom Hola Arbol ¿Disfrutando de la luz? Oye, es una excelente lámpara, eh Siento que aquí O sea, parado aquí La gente que me está viendo desde allá Es como si fuera Batman Pero gordo No me esperaba esa de Boom Acabo de ver del panteón ¿Cómo les fue? Estuvo bueno Te perdiste, bro Por editar, ¿viste lo que te pasó? Me lo perdí, pero mañana lo voy a revivir Mientras edito este video Es curioso porque yo me estoy viendo en este momento Editándome esta parte, ¿sabes? Y a la vez ya vi todo lo que vivieron en el panteón Entonces, una locura Pero bueno, chicos, estuvo muy divertido La verdad que volví al panteón Ah, no te conté algo Uy, no sabés Cuando llegamos Las plantas están como a esta altura ¿Sabes que está todo quemado? Ah, estás de altura Y no se ve nada Claro Un año para encontrar la tumba Por la época de lluvias crecen todo Crecen todas las plantas Y así Estaba tapada tras un arbusto Pero bueno, estuvo bueno Pico estaba actuando raro, ¿eh? Fuera de broma Estaba como serio, así con sus burbujitas Qué extraño, Pico Ustedes no saben, pero tiene como esos momentos Justo que empieza como a actuar raro Como que dice cosas random de la nada y así Pero bueno, amigos Gracias por ver el video Estén atentos Porque mañana Se va a mudar un amigo mío A esta casa Wow Boom, ya le conté todo, ya lo sabe Es cierto, sí Así que si quieren saber quién es Esperen al video de mañana Y se van a enterar de todo En este momento Él ya está en mi casa Así que vean mis historias de Instagram Solamente lo van a ver ahí O quizás O quizás no lo ven No sé, capaz que le tiró pistas En historias de Instagram Chicos No se olviden de la pared de comentarios Tienen que estar muy activos En las redes sociales Por favor Que no se olviden también de votar Por los premios Se viene la etapa final de los nominados Amigos Nada Como siempre les digo Los quiero mucho Gracias por todo su apoyo De siempre Tenemos un largo camino juntos todavía, ¿no? Falta mucho para recorrer Falta bastante Y se vienen cosas chidas Buen trip Chicos, los quiero mucho Mua Un besito ahí Mua Adiós, mira Mua Mua Creo que nunca les había mandado un beso Que extraño Yo sí, bro Chau Mua 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 Gracias por ver el video.